El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, SEIM, en conjunto con docentes y estudiantes de psicología en contextos multiculturales, crean espacios de cuentacuentos con niñas y niños del Colegio San José de la ciudad de Bluefields. En el marco de la implementación del proyecto de colonización y despatriarcalización para la transformación de la educación liberadora, financiado por SAI y ejecutado por el SEIM Muracá, dentro de los componentes o alineamientos de acción en este mismo plan, se ha establecido trabajar sesiones de cuentacuentos con niños y niñas de la ciudad de Bluefields. En este caso hemos seleccionado niños y niñas del Colegio San José. Ha sido un esfuerzo coordinado no solamente desde el SEIM, sino también en articulación con la academia, en este caso desde la clase de psicología y desarrollo, facilitada por la licenciada Fátima Gutiérrez. Se trata de venir a contarles cuentos a unos niños con un plan para que ellos puedan desenvolverse, mostrándoles valores, en cómo prevenir las situaciones de violencia, de abuso, para que ellos puedan respetarse, conocer la empatía. En este caso nuestros proyectos pueden mostrarles títeres, se puede hacer de dramatización, se puede mostrar cantos. Es toda la creatividad del estudiante en cómo se puede desenvolver para la hora de mostrarle a los niños y cómo los niños pueden correspondernos a nosotros, porque así como nosotros mostramos a los niños, nosotros aprendemos de los niños. Huracán a nosotros nos ha apoyado desde hace mucho rato, ya sea con atenciones también ellos individuales, en charlas y pues ahora con este nuevo proyecto pues también nos viene a beneficiar a nosotros. No nos ha dejado fuera, siempre nos está apoyando. La idea de esta coordinación es utilizar ese talento que traen nuestros estudiantes ya y aportar desde la academia estos procesos de extensión comunitaria como parte de la transformación social que se busca promover desde el Huracán. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.